¡Entre de la noche! ¿Realizaste la tarea que te encomendamos? Sí, he recogido las cartas con los deseos e ilusiones de los habitantes de Carmona. ¿Ajachilmafachea? Sí, he recogido la llave de la ciudad. Enseguido os la presento. Traerme la llave. ¡Ya tenemos la llave de la ciudad! ¡Baltazar, haz tu magia! ¡Ya tenemos la llave para entrar en los hogares de Carmona! ¡Heraldo, entréguenos las cartas! ¡Traerme las cartas! ¡Ya podemos realizar nuestro trabajo! ¡Heraldo, ya se puede retirar! ¡Heraldo,titulado! ¡Heraldo,titulado! ¡Ya tenemos la llave de la ciudad! ¡Heraldo,titulado! 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 Gracias por ver el video.